¿Qué es la bioseguridad? Hay que reforzar todas las medidas de bioseguridad y es importante que enfermería y todo el equipo que trabaja, incluso la mucama, se sepa sacar los elementos de protección, porque ya está comprobado en China que el 42% de los casos fue intrahospitalario y la mayoría fue personal de la salud. Entonces, para mitigar esto, nosotros estamos enseñando de antemano ya cómo tienen que hacerlo para hacerlo bien. Acá en el Estadio Olímpico, pese a que en la provincia todavía no tenemos transmisión comunitaria, tenemos la distancia de un metro a dos metros entre silla y silla. Están los hospitales Huencelo Gallardo y los hospitales de los Valles presentes acá. De todas maneras, esta misma capacitación se va a repetir en el Salón Cultural del Carmen el día miércoles. De los actores que se desempeñan en el sistema de salud, si ustedes se quedan en la disertación, va a quedar bien delimitado. Pero, ¿quién se aproxima al paciente sospechoso y quién no se aproxima? Entonces, uno ahí hace la gran diferencia de decir qué te vas a poner y qué no te vas a poner. Muchas veces la gente toma la palabra bioseguridad en un marco o en un concepto que decir tengo que estar vestido todo el tiempo y no es ese el concepto. El concepto de bioseguridad es tengo que vestirme en el momento oportuno cuando voy a afrontar un riesgo de contagio. Entonces, ahí vos pones la diferencia si le corresponde o no le corresponde vestirse. Muchas veces se toma el concepto muy a la ligera.